Bien, continuamos con el reporte de instantáneas. Ha causado un poco de revuelo el hecho de que la Junta Central Electoral admitiera a la organización política de Ramfis Domínguez Trujillo, el partido Esperanza Democrática, ya que se trata del nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Se aclara entonces que Ramfis Domínguez Trujillo no podrá ser candidato presidencial para los comicios del año entrante, el 2024, porque la Constitución Dominicana lo prohíbe. Su condición de extranjero estadounidense le impide ser candidato presidencial. Se ha alegado que posee la nacionalidad dominicana por naturalización, o sea que tiene las dos nacionalidades, la de Estados Unidos y la de República Dominicana. Para el caso de los dominicanos naturalizados, la Constitución de la República Dominicana dispone que para aspirar a la presidencia de la República primero deben de renunciar a la otra nacionalidad, en este caso la de Estados Unidos, 10 años antes de aspirar a ser presidente dominicano, además de vivir de manera exclusiva y permanente en el territorio dominicano durante 10 años. Es decir, que él podría haberse obligado a esperar 20 años antes de aspirar a la presidencia de la República para que, bueno, y ampliando un poquito más, para que José Ramfis Domínguez Trujillo pueda aspirar a la presidencia de la República Dominicana tendría que cumplir en su totalidad con el mandato constitucional. De todas formas, como comentábamos, la formalización del partido del nieto del dictador Trujillo ha causado revuelo en toda la población. En la Cámara de Diputados, los congresistas consideran que la Junta Central Electoral debe revocar esa resolución. Jesús Vázquez tiene la historia. Este lunes distintos diputados rechazaron tácitamente el reconocimiento del partido Esperanza Democrática por estar encabezado por Ramfis Domínguez, nieto del dictador Trujillo. Asimismo, los congresistas expresaron que la Junta Central Electoral debería reconsiderar la resolución 24-2023, que formaliza oficialmente la referida organización. Bueno, lo que nosotros vamos a decir es que nadie con pensamiento trujillista ocupe cargo público en la República Dominicana. Esperamos que la Junta Central Electoral no tan solo vea los derechos constitucionales, no tan solo vea el derecho de participar o de administrar un proceso con partidos políticos que quieran ser parte del sistema, sino también que verifiquen la legislación que se tiene para lo que tiene que ver con la promoción de una época tan oscura para la República Dominicana. Yo entiendo que sí, que debe de reconsiderarla. Ese gobierno, esos 30 y pico de años de tiranía trujillista fueron muy fuertes. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, destacó que si la organización cumplió con los requerimientos debe ser acogido, aunque lo que está claro es que Domínguez no puede ser candidato presidencial. La Junta lo hace dentro de sus facultades legales, pero lo que cabe señalar es que este señor no puede ser candidato presidencial en una boleta en la República Dominicana por cuanto él no ha renunciado a su ciudadanía, la cual debe hacer con 10 años de antelación. Con la conformación de esta nueva entidad política se ha vuelto a cuestionar si Granfis Domínguez Trujillo podría aspirar a la presidencia de la República, ya que la Carta Magna y las leyes se lo impiden. De acuerdo con la Junta Central Electoral, el Partido Esperanza Democrática cumplió con todos los requisitos que establece la ley. La agrupación adelantó que el primero de julio presentarán sus precandidaturas para los comicios de 2024. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Gracias Jesús. Carlos Félix Fernández, hijo menor del dirigente perremeísta Carlos Félix, fue asesinado a machetazos en un confuso incidente en la proximidad de la estación Puente Blanco del Tereférico de los Alcarrizos. El hecho ocurrió el pasado viernes alrededor de las 9 y 30 de la noche, cuando el joven de 16 años se encontraba supuestamente compartiendo con un grupo de amigos y varios desaprensivos se acercaron con intención de atracarlos. De acuerdo con Margarita Fernández, madre de la víctima, la versión que tiene es que al momento de lo ocurrido, los amigos de su hijo echaron a correr, pero cuando Carlitos intentó escapar, fue atacado por la espalda con un machetazo en la cabeza. Margarita dijo que recibió el anuncio de lo ocurrido unos 15 minutos después, cuando tocaron su puerta para pedirle y para decirle que estaba muerto. Sin embargo, Carlos solo estaba gravemente herido y no fue hasta la tarde del sábado cuando se reportó su fallecimiento por un paro cardíaco en el Hospital General Dr. Vinicio Calventín. Por otro lado, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, afirmó que productos como el arroz, el azúcar, cebollas, papas y habichuelas negras han experimentado alzas en sus precios, contrario a la harina que se ha reducido considerablemente. García pidió al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, y al director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, que chequen lo que está sucediendo con el precio del azúcar, ya que el saco de 125 libras pasó de 2.900 pesos a 3.600 pesos, lo que implica un incremento que habría llegado hasta un 15%. Lo mismo está pasando con el precio de la cebolla, según dice que el saco ha pasado de 800 pesos a 1.400 pesos. El arroz habría aumentado un 10%, ya que lo vendían entre 2.900 y 3.100 pesos. Ahora, el arroz selecto de 125 libras está a 3.300 pesos. Ya en el mismo tema de los alimentos, la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo ha dicho que en los últimos días se ha registrado una escasez de azúcar en el país, por lo que solicitaron al gobierno investigar las causas de la misma para evitar que la situación siga afectando al sector y a los consumidores. Igualmente calificó como sorprendente que se registre una escasez cuando los ingenios se encuentran moliendo y produciendo azúcar con normalidad. En tal sentido, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales, especialmente al director del Instituto Azucarero Dominicano, Máximo Pérez, a investigar las causas de la escasez y a aplicar las acciones preventivas en consecuencia. Ya para terminar, esta historia humana de supervivencia ha conmocionado a Latinoamérica. Los cuatro niños, que se encontraban perdidos desde el 1 de mayo en la selva amazónica de Colombia, tras un accidente de avioneta, fueron encontrados con vida por militares e indígenas del operativo Esperanza, que adelantaron una búsqueda muy complicada durante 40 días. Los cuatro niños, que estaban perdidos desde el pasado 1 de mayo en las selvas del sur de Colombia, tras un accidente de avión en el que murieron, los tres adultos con los que viajaban, fueron hallados con vida el viernes por militares e indígenas del operativo Esperanza. Los protagonistas de este milagro de sobrevivir en la selva durante 40 días fueron Leslie Mucutuy de 13 años, Soleini Mucutuy de 9, Tien Noriel Ranoque Mucutuy de 4 años y la bebé Cristin Ranoque Mucutuy, que cumplió un año de vida mientras estaba perdida en la agreste selva amazónica colombiana. En este momento, pues yo estoy aquí, acabo de venir de mirar a los nietos, pues primero tienen vida, pues está muy acabadito, pero yo sé que está en buenas manos, que está en el hospital, yo sé que esto va a salir bien. La búsqueda de los hermanos era una operación muy complicada por el territorio denso inhóspito de la selva del Guaviare, donde llueve 16 horas al día y todavía hay pueblos que no han sido contactados y donde el grupo de rescatistas tenía una visibilidad de solo 20 metros dentro de la selva. Yo soy simplemente la voz de mis comandos, de los indígenas que caminaron en una telaraña adversa en medio de la selva, paso a paso, 2.556 kilómetros. Eso es como caminar de Bogotá a Lima, Perú. A las 17 y 15 de la tarde, el comandante de la visión de fuerzas especiales, el señor Brigadero General Yor Cotua me reportó milagro, milagro, milagro. Esa es la clave que le dimos a la operación. Parte del operativo Esperanza consistió en reproducir por parlantes una y otra vez la voz de Fátima, la abuela de los niños, diciéndoles tanto en español como en su lengua indígena nativa que permanecieran quietos. Cuando se asientó el avión, sacaron una farinita y con eso yo sobrevivía. Después que se le acabó la farinita, pues comenzaron a comer pepa. La heroína de esta hazaña es Leslie, que a los 13 años desempeñó un papel estelar para avanzar, acompañar, detenerse, cuidar a su hermana bebé y luchar durante 40 días para encontrar los nutrientes y alimentos necesarios para continuar con vida. Desde ayer, cuando llegó, después de medianoche, lo primero que dijo era que le prendieran el televisor. Dice, y no ha parado de ver televisión desde que... Y cuando llegamos precisamente estaba en una silla viendo el televisor. Los cuatro niños se encuentran recuperándose en el hospital militar en Bogotá, donde llegaron con señales de deshidratación y picaduras de insectos, aunque se encuentran bien y fuera de peligro, en condiciones clínicas aceptables. Camilo Álvarez, Voz de América, Bogotá. Gracias, Camilo, por tan detallado informe sobre esta historia. Una historia que este lunes, la verdad es que ha dado la vuelta y ha conmocionado a todo aquel que la escucha. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que para ampliar estas informaciones puede entrar a acento.com.deo. Para ver cualquiera de nuestros programas, tiene la opción de acentotv.deo o nuestro canal de YouTube, Acento TV. En redes sociales nos encuentra como arrobaacentodiario. Yo soy Nicola Espejo y fue un placer acompañarles.